Era lo que se había anticipado en una nota que vos habías hecho al vicepresidente Vidal de los Ríos. Vidal de los Ríos, sí. Donde él, bueno, manifestó que cuando era el día de la asamblea y que era un lugar a debatir. Sí. Y también, en su momento, con un colega de acá de Generaldeza, el presidente de la cooperativa, don Carlos Marescalchi, también manifestó que la asamblea es el marco para discutir y es el lugar donde hay que hablar. Desgraciadamente te quiero decir que nada sucedió de eso. O sea, nosotros ya, en un momento, cuando la intención era ir a hacer una serie de preguntas que nos interesaba a nosotros dentro de lo que venimos en el marco, que nosotros venimos discutiendo y pidiendo en el tema de energía y los mayores costos operativos, y otras situaciones que se estaban dando con el tema de la parte del síndico, bueno, habíamos preparado un cuestionario de preguntas... Para hacer en la asamblea. Para hacer en la asamblea. Pero viste que siempre... Esperaron el momento para que... Claro, pero ¿sabe qué pasa? Que siempre hay un entero que pone los huevitos acá, pero grita allá. Nos enteramos en un momento que la asamblea iba a ser totalmente rápida. Pero nunca nos imaginamos rápida de rápida. Un trámite. Entonces, un trámite. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Del cuestionario que teníamos, en una parte tenía que principalmente preguntar yo, y en otra parte tenía que preguntar Lucas, y Lucas se tenía que referir precisamente en el tema de lo que era energía y mayores costos operativos. Lo mío era otro tipo de situaciones que estaban vistas dentro de lo que es el balance. Bien. Comenzó la asamblea, todo perfecto. Una cosa te quiero anticipar y quiero poner en conocimiento a la gente que fue a la asamblea, al pueblo en general, porque después que terminó la asamblea se hizo una nota donde decía que se trataba de decir otra cosa, se desgastaban las situaciones que estaban. Nada que ver con nosotros. Nosotros nunca fuimos ni a cuestionar el balance, sino a preguntar sobre el balance, cosas que pasaban y que habíamos visto en el balance. Nunca fuimos a decir que no entrara la gente que tenía que entrar, porque nosotros no anduvimos preparando una lista, buscando gente para una lista, para poder entrar en la cooperativa. Es lo que hoy estamos viendo en cámara, ustedes dos. Exactamente. No éramos nosotros dos. O fueron con un grupo más de gente. No, 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 éramos nosotros dos que queríamos hacer preguntas. Nada más, esa era nuestra intención. No había otra. Y por la lucha que la venimos haciendo, la estamos haciendo y la seguiremos haciendo, que es el tema de lo que es la energía y lo que es los mayores costos operativos. La asamblea empezó bien, todo perfecto, todo normal, con la falta de algunas autoridades como el contador, pero bueno, había otra señora que estaba en el lugar de él manifestando. También contadora. Sí, también contadora. De repente, en su momento, cuando siempre en las cooperativas se lee el punto 3, el balance, todo el tema, el tema del auditor, el informe, y después el presidente pregunta, porque va a haber que votar, pregunta si hay alguna pregunta para hacer, dentro de los que están participando. No, el tema es que se fue ahí momentáneamente, se dice, bueno... Se apruebo o no. Se apruebo o no. Una cosa así. Entonces, cuando señalan a la persona que tenía que emocionar, yo ahí me doy cuenta, me levanto y le digo, perdone, nosotros queremos hacer una pregunta. Queremos emocionar. Queremos hacer unas preguntas. Preguntas, perdón, sí. Entonces... No es lo mismo que emociona. Exactamente. Entonces, el presidente nos dice, a ver, bueno, ahí en ese momento entramos a decir, che, que digo lo mío, no, lo principal es lo de Lucas. Bueno, Lucas, le dejo la palabra a usted. Bueno, ante todo, buenos días a usted y a toda la audiencia de la radio. Sí, como bien lo manifiesta Mario, en ese momento, bueno, había un clima de no querer brindar la palabra. O sea, era todo aprobar entre gallo y medianoche. Entonces, bueno, no quedó más que tratar de todas las preguntas que teníamos, acotarlas y ver qué era lo más interesante. Qué momento. Y bueno, por eso lo más interesante fue hacer las preguntas respecto al sector de energía eléctrica. Ah, pudieron preguntar. Sí, tuvo que acceder ante la situación el señor presidente, acceder a brindarnos la palabra. Más allá de que esto también va a traer consecuencias, porque jurídicamente, por más que haya una moción de aprobación o no aprobación por una persona, tiene que haber un apoyo de esa moción. Hay otro asociado que esté en acuerdo con la moción de esa persona, de ese asociado. Ahí es donde se cierra el debate y hay que poner a consideración la moción. Acá hubo una moción que no tuvo apoyo y el presidente la puso a consideración. ¿Por qué hago esta introducción antes de ir a la pregunta nuestra? Porque pueda que ahora en el desarrollo del acta de asamblea no se dé lugar a lo que nosotros preguntamos. Porque la pregunta nuestra vino antes de que se ponga a consideración la moción, porque la moción no había sido cerrada, no tenía un apoyo. Por ende, quedó abierta esa moción, no es válida jurídicamente. ¿Está? No consta en actas. No es válida. En el desarrollo de la asamblea, si alguien mociona algo y no tiene un apoyo de otro asociado, queda en el aire esa moción. Tiene que tener un apoyo, decir, si Diego mociona algo, tengo que salir yo y decir, apoyo la moción del señor Diego. Ahí es donde el presidente o quien dirige la asamblea tiene que decir, hay una moción en consideración, se pone en consideración la votación. ¿Me explico? Entonces, por eso hago esta introducción para que esto, al momento de redactarse el acta de asamblea en el transcurso de estos meses, los señores asambleístas que fueron elegidos para firmar conjuntamente con las autoridades, lo tengan presente, que van a firmar. Porque nosotros vamos a ser muy puntillosos en el texto del acta de la asamblea. Bien. Bueno, por ende, cuando nos da la palabra el señor presidente, mi pregunta precisamente viene al sector de energía, donde le pregunto en otros ingresos de energía que había en obras de alumbrado público y en ingresos varios, porque entre los dos ítems dan casi 37 millones de pesos. Ahí es donde me dicen que es obra de alumbrado de la Ruta 10 y otras cosas. Bueno, perfecto. Entonces le digo, me subo un poquito más arriba en el balance y voy entre ventas de energía y costo de venta. Entre compra y venta. En ventas de energía, que hay 591 millones. ¿Qué hay ahí? ¿Qué lo conforma ese ítem? Y ahí es donde le dan la palabra al coordinador general de la cooperativa, el contador Matías Moneta, donde él esboza que dentro de ese ítem está todo lo que se le factura al asociado en calidad de energía, ¿no? Bueno, entonces yo le pregunto a él, ¿lo que corresponde a tarifa? Y él afirma que sí, lo que corresponde a tarifa. Repregunto y le digo, ¿y mayores costos operativos? ¿Está metido ahí? Porque yo en el balance lo busqué en todas las áreas y no está mayores costos operativos. Y me dice, sí está metido ahí. Entonces, esa es la confirmación que necesitábamos nosotros. Y por eso hago... ¿Por qué? Porque ustedes habían venido... Nosotros venimos con este conflicto de mayores costos operativos... Que no se debe cobrar más. Si bien está confirmado por la cooperativa de que lo conocían, que hasta que Hercep no le diga, no lo saca. Que Hercep después, cuando hace el reclamo Gutiérrez en marzo de 2000, lo saca de energía, de las facturas de energía, y lo pone en otros servicios. Y al asociado Saru le dice que lo que aparece en otros servicios, del día para la noche, es mayores costos operativos y de energía. Pero a Hercep le informa otra cosa, a la cooperativa. Y entonces nosotros lo que queríamos saber es que en este balance, 2023, es cuando empieza nuestro reclamo en la cooperativa por mayores costos operativos, queríamos esta confirmación, juntar más pruebas todavía. Por eso hago especial hincapié en que debe contener el texto del acta de asamblea. ¿Y mayores costos operativos está como que escondido? Está escondido en venta de energía, y por eso al señor contador Matías Moneta, yo le digo, pero mayores costos operativos no es tarifa. Y no dicho por mí, es dicho por el Hercep, dicho en la resolución 57, que no es tarifa. Pero más allá de todo eso, y que es valioso para nosotros, es comentarle a todos los asociados de las pérdices, que entre venta de energía y compra de energía, la cooperativa se queda con 210% bruto. O sea que pagamos la energía un 210%. Más. No. Más. Más. Sí. Cara. Más cara. ¿Va? Usted me dirá, ¿es mucho, es poco? Viendo el balance, a mí me parece una locura, ¿está? Podrán ellos defenderlo, pero lo que pasa es que no se pudo debatir esto. No hubo. ¿A vos te respondieron? Me respondieron esto. Había muchas más cosas para preguntar. Pero el tema es que no pudimos ampliar las preguntas. Bien. Es como que... ¿Qué haces con eso de que, de esas pruebas de mayores costos operativos, ¿dónde las llevas ahora? Nosotros esperamos ahora el acta de asamblea, por eso nosotros al día posterior, inmediato de la asamblea, introducimos una nota al síndico. Que vaya asombro, el síndico no estuvo presente en la asamblea. Tiene que estar. Román Giorgetti. Que su informe... Creo que tiene que estar, ¿no? ...de sindicatoria lo leyó el presidente. ¿Está? Ni hubo ni siquiera un comunicado de por qué no asistía. Entonces, por eso nosotros el señor Román Giorgetti, el síndico, le hemos enviado una nota que él, ahora, dictamine esto que sucedió en la asamblea. Sobre mayores costos operativos, no discriminado en el balance, y también... Ahí va a quedar reflejado. Y también, algo muy importante, que es un error formal. En el balance, hay un anexo A, que es información que se requería por organismos de contralor, INAE, Secretaría de Cooperativa, donde en uno de los puntos, el punto 4, 5, perdón, se tiene que poner la fecha de asamblea anterior, el número de acta y la cantidad de asociados asistentes. Bueno, ahí hubo un error formal donde se puso la fecha de la asamblea, el número de acta y la cantidad asociada de la asamblea del año 2021, no de la 2022. O sea que hay un error formal en el balance. Esto tiene que ser rectificado. Y por el colegio donde se presenta este balance. Pero por eso queremos ser muy precisos en qué nos va a contestar ahora el señor síndico sobre este desarrollo de la asamblea y sobre estos puntos. Porque va a tener una connotación importante en nuestro reclamo y elevarlos a los organismos pertinentes. Totalmente. Y elevarlos a los organismos pertinentes.